¡Hola Indaboxers! Bienvenidos a un nuevo video en Toysindabox. Como lo prometimos, estaremos cubriendo todas las novedades de Jurassic World y sus productos que acompañarán el lanzamiento de la nueva película de la saga. Y es por eso que el día de hoy les traemos las nuevas figuras de Jurassic World Legacy Collection que Mattel estará lanzando en los próximos meses. Así que sin más que decir, ¡empecemos! Comencemos con un dinosaurio clásico que gracias a estos nuevos lanzamientos regresa a la Legacy Collection con su diseño clásico con el que lo conocimos en Jurassic Park de Lost World. Estamos hablando del Pachycephalosaurus. Como pueden ver en estas imágenes, tenemos un diseño renovado para la línea Legacy Collection de Jurassic World. En esta ocasión tendremos a nuestra Tyrannosaurus Rex favorita adornando el fondo del empaque, acompañada de un atardecer con algunos Teranodones sobrevolando y una zona boscosa contrastando en el fondo. En la parte superior derecha nos indica que incluye un código para escanear y desbloquear su versión digital en la aplicación de Jurassic World Facts. Pero a diferencia de otras figuras jurásicas que habíamos visto previamente, esta vez el código se encuentra en una placa que se inserta en el lomo del dinosaurio. Este nuevo mecanismo le da algo de frescura, aunque la desventaja es que sí se logra notar la zona en la que se inserta. De ahí en fuera, tenemos un empaque bastante similar al que ya conocíamos en otras líneas de Jurassic World Mattel, con el logo de la línea en la parte frontal acompañado del nombre del dinosaurio. Este nuevo Pachycephalosaurus contará con acción de ataque activada con el movimiento de arriba hacia abajo de la cola, dándole a este emblemático herbívoro un fuerte golpe con la cabeza para aturdir a cualquier depredador hambriento. Lo que más nos ha gustado es que retoma los colores emblemáticos de la saga, con un color gris predominante en el cuerpo, contrastado con franjas en el lomo, muslos y cuello de color azul verdoso. Si ustedes no pudieron conseguir el primer Pachycephalosaurus lanzado para la Legacy Collection, esta es una excelente oportunidad. Se espera que esté llegando a tiendas a partir del 16 de abril del 2022 con un precio de 10.99 euros. Pasando con otro dinosaurio emblemático de la franquicia, tenemos a un Tiger Raptor, la famosa variante de Isla Sorna que le dio caza a Ian Malcolm y compañía mientras trataban de abandonar la isla. Al igual que el empaque del Pachycephalosaurus, tenemos en el fondo a Rexy acompañada de un atardecer con un par de teranodones sobrevolando la zona y una zona boscosa. Realmente podemos notar que no habrá un cambio significativo entre los empaques de las diferentes especies de la Legacy Collection, y eso nos agrada bastante pues este nuevo diseño es uno de nuestros favoritos. A diferencia del Pachycephalosaurus, este raptor tendrá una acción de ataque con sus garras, accionada de forma lateral para así dar unos fuertes zarpazos y conseguir dominar a su presa. Al igual que el anterior dinosaurio mencionado en el video, tendremos una placa con el código a escanear en nuestra aplicación de Jurassic World Facts, que se introducirá en la cadera de este ferro escarnívoro. Lo que más nos ha gustado, sin duda, es el diseño que le han dado a la figura, aunque tal vez un contraste más pronunciado en el color de la mandíbula inferior hubiera quedado un poco mejor. Su coloración predominante será de color naranja con franjas en la cadera, lomo y muslos de color más oscuro. Desgraciadamente, no contamos con pintura en las garras de este feroz depredador. A pesar de que este molde ya lo habíamos visto recientemente, no podemos negar que este diseño tan nostálgico hará muy feliz a más de un coleccionista de Jurassic Park y Jurassic World. Y hemos dejado lo mejor para el final, pues gracias a estas nuevas revelaciones hemos conocido una nueva especie que se une a la ya enorme lista de dinosaurios y criaturas prehistóricas que Mattel nos está ofreciendo en sus diferentes líneas de Jurassic World. Como pueden notar en estas imágenes, se trata de un Cosmoseratops, un ceratópsido con unos cuernos muy característicos. Comenzando con el empaque, podemos ver que realmente no hay cambio alguno con los dos anteriores vistos en este video. Y al igual que las anteriores figuras, este dinosaurio estará sujeto a un blister que estará pegado directamente al cartón. Sus colores son los que sin duda más nos han gustado pues tiene una coloración verde predominante en todo su cuerpo, con franjas más oscuras que recorren la cadera, el lomo y que llegan hasta su gola ósea, que contrasta con una coloración marrón con franjas blancas. El esculpido también es bastante sobresaliente, pues notamos muy bien cada músculo del animal así como las escamas que cubren sus extremidades y el lateral de su cuerpo. Su distintiva gola ósea también está muy bien detallada y aunque nos hubiera gustado que los cuernos sobre los ojos hubieran tenido una coloración distinta, no podemos negar que su curvatura frontal nos llama bastante la atención. Al igual que lo vimos con el raptor, este dinosaurio no cuenta con un tono contrastante en el vientre, cuello o mandíbula inferior, pero sí podemos ver a detalle la placa que se inserta justo por encima de las costillas del dinosaurio, con el código para escanearlo en nuestra aplicación de Jurassic World Facts. En cuanto a sus acciones de ataque, tenemos un movimiento de arriba hacia abajo que a su vez activa una fuerte embestida en la misma dirección con la que podrá intimidar a cualquier depredador cerca. De la misma forma, se espera que tanto este nuevo ceratópsido como el Tiger Raptor estén llegando a partir del 16 de abril de este mismo año con un precio de 10,99 euros, lo que equivale aproximadamente a 256 pesos mexicanos, un precio ya bastante establecido en diferentes figuras de la marca. La verdad es que estas nuevas figuras de la línea de Jurassic World Legacy Collection nos han fascinado, pues cualquier dinosaurio representativo de la franquicia es más que bien recibido en nuestro parque jurásico. Déjenme en los comentarios qué les parece cada una de estas nuevas figuras y cuál les gustaría conseguir primero, los estaremos leyendo en la sección de comentarios. No se olviden de que estaremos cobriendo todas las novedades de las figuras de Jurassic World de Mattel. Así que si quieren estar al corriente de los diferentes ejemplares que estarán llegando este año a tiendas, los invitamos a suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video que estaremos trayendo próximamente al canal. También les recuerdo que ya tenemos un video de las noticias acerca de los productos que el Instituto Smithsonian estará trayendo para nosotros en colaboración con Jurassic World. Y si no se aguantan las ganas por el estreno de Jurassic World Dominion, pueden revisar nuestros videos más recientes en donde hablamos de diferentes temas de la saga como el destino de Bumpy y todos los dinosaurios rescatados y perdidos durante la evacuación de Isla Nublar en Jurassic World The Fallen Kingdom. Antes de despedirme, quiero mandar saludos para muchas gracias por seguirnos. Si les gustó el video regálenos un like, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse nuestros nuevos videos. Síganos en Facebook e Instagram. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!